No sé si quedan amigos y si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que el malo sea hoy No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte Voy logrando el control Van jugando contigo Van rompiendo tu amor Van dejándote solo No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Ya no quiero recordar Y darle tiempo a este momento Que me ayude a superar No sé si vives solo Y ya no quieroных Y luego No sé si vives solo Se vives solo De todas mis midstaste Me llique de la vida precision La visibuels Acabó es que el dev�e Tes crowns Y querer es Daqui, da la Por aquí Daqui, da la Para aquí Sertar a corvalho Améstea Sertar a corvalho De incea Vario Dúsi Nestea Vario Dújo Atea Sertar a corvalho De incea Míret A De incea Sertar a corvalho Y querer es Daqui, da la Por aquí Daqui, da la Ez takitzer gatik asinintzen Ez takitzer gatik atunen Sertar a corvalho duen Sertar a corvalho Sertar a corvalho Vario Vario De incea Sertar a corvalho Sertar a corvalho Sertar a corvalho Sertar a corvalho Es daqui, da la Ba daqui Sertar a corvalho Sertar a corvalho Sertar a corvalho Mon amour, mon amour, mon cœur Ça dégouille d'amour C'est beau mais c'est insupportable C'est un pouding bien lourd De mots doux à chaque phrase Elle est bonne, ta quiche amour Mon cœur, passe-moi la salade Et ça se fait des mamours Se donne la béquée à table Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes Me fait sourire gentiment Et finalement me donne la germe Je hais les coupes qui me rappellent que je suis seule Je déteste les coupes, je le hais tout court Mon cœur, mon amour Mon cœur, mon cœur, mon amour Mon amour, mon cœur C'est un épais coulis Ça me laisse le cul par terre Autant de l'amour